¡Bienvenidos a esta retransmisión! Todo está preparado y el tiempo acompaña. Jornada perfecta para el fútbol. Durante esta transmisión les va a acompañar los comentarios de Lama y González. Hoy no podemos fallar a nuestra cita con la China Super League. ¡Qué ganas tengo ya, Paco, de que ruede el balón! Hola, Manolo. Hola a todos. Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción. Y con suerte, goles, que es lo que todos queremos. Así que que empiece ya. Paquito, ¿tú qué opinas de este equipo local? La cuenta atrás ha comenzado para este equipo. Tiene que ser un poco desmoralizante ver que estás en los últimos puestos de la liga. Por lo que tal vez intenten rescatar algo de dignidad y obtener buenos resultados en las jornadas que quedan. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Mira, Paco, va a jugar con el 4-4-2, pero hay que hacer una salvedad. Va a jugar con un 9 puro y con un media punta. Está bien, Manolo, porque el 9 fija los centrales y el otro tiene libertad para buscar los espacios. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. ¡Vamos allá! El portero acaba imponiendo su ley. Pase con mucho peligro. Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Buen balón a la zona de peligro. Ojito con ese pase. Puede marcar, dispara ahí. Gol, 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 gol. Ha dado un paso al frente, al líder. Podemos... El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Una primera parte muy entretenida, la verdad, Manolo. Espero que sigan así. Y si vemos unos cuantos golitos, pues mejor que mejor. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sanar el centro. ¡Paboliña! Y nada, se va. Está rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir. ¡Qué parada del cancerbero! ¡Chuta con peligro! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Chicharro! ¡Se prepara para centrar! El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. Buen pase buscando la espalda defensiva. Pase a la zona de peligro. ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! Sinceramente, creo que esto tendencia al par... ¡Para dónde el portero! ¡Para dónde el portero! Esto es lo que acaba de finalizar. Esto es lo que se llama rentabilizar las ocasiones al máximo. Y que lo digas, Manolo, eficacia al poder. Mira, Paco, mal partido hoy del equipo visitante. Venían como favoritos, pero al final se llevan una derrota. Hoy los de fuera no han estado tan fuertes atrás como suelen hacerlo. Y bueno, solo les queda seguir adelante y volver a hacerlo como saben en el próximo partido. ¡Gol, gol, gol!